La Dama de Panamá, de Pedro Claros, su primera novela es cirujano especializado en múltiples disciplinas. Nació en Barcelona y creó una fundación que ofrece ayuda humanitaria a países emergentes. La Dama de Panamá nos narra la vida de la abuela del escritor que durante la guerra civil española salvó la vida de varios monjes. Una historia épica de la guerra civil basada en hechos reales. En 1977, Pedro trabajaba en Londres en un prestigioso hospital. Su padre le pide que regrese a Barcelona pues su abuela está agonizando y desea despedirse de él. Doña Mercedes susurra al oído de su nieto unas palabras que lo dejarán profundamente intrigado. Se refiere a unos hechos acontecidos durante la guerra civil en la casa familiar de Badalona. En esa larga noche de velorio en que Andrés, su padre, le explica a Pedro la fascinante historia de su madre. Desde su historia de amor con el que sería su esposo, su insólita estancia en Panamá. Después Andrés regresa con su familia a Barcelona para finalmente vivir una extraordinaria historia de solidaridad y arrojo en los primeros días de la guerra civil. Andrés es nombrado agregado de la embajada de Panamá y eso le da cierta inmunidad diplomática que le permitirá a doña Mercedes salvar la vida de muchos monjes. Él es una heroína con esa capacidad de arriesgar su vida para salvar a inocentes de una muerte segura. Cercada a la comunidad cartuja, vivió en una fluctuación entre el miedo y la esperanza, entre la vida y la muerte, entre la seguridad y la certeza. Pero nunca claudicó en su afán de proteger a los inocentes monjes cartú.